Chica, salte de aquí, hijo ves que somos clase aparte, motivando a la yard. Ven, que siento que voy a enloquecer, dale un chance de cerrarse. Ay, que enamoraste y contigo quédate. Vamos a vivir una aventura, llena de locura, empieza como un romance de mucha altura. Déjate llevarlo, mi chula, que donde yo te ponga tú vas a estar segura. Y ahora, pate con toda, que te voy a complacer, suéltate conmigo, no lo vuelves a perder. Oye, lo que sé, si no te tengo mujer, quédate conmigo, enamoraré. Mamacita, tú sabes bien que me citas, de todas eres la más bonita. Ya no demores más la puta cita, vente conmigo, mami, no te quedes solita. Ven, que siento que voy a enloquecer, dale un chance de cerrarse. Ay, que enamoraste y contigo quédate. Para mi parte, me salte y por siempre amarte. Te enamoraste mía, estoy aquí. Y no lo pienses más, lo vivo por ti. La lucha se hace el romance, la lucha se hace el romance. No importa lo que pase, nunca me voy a quitar, somos clase aparte. No te voy a fallar, no te voy a fallar, no vente conmigo, mami, déjate llorar. No importa lo que pase, nunca me voy a quitar, somos clase aparte. No te voy a fallar. No te voy a fallar, no te voy a quitar, nunca me voy a quitar, no te voy a quitar. Yagi y Maki, junto a Zion y Lennox, lo mismo motivando a la guía.